A la ley, a la ley, a la ley Se pasan el día, a la ley, a la ley Pegando los cables, a la ley, a la ley Le di en dinamita, a la ley, a la ley Con pico de calle, a la ley, a la ley Por más que le dieron, a la ley, a la ley Paraguá no cae, a la ley Le di en dinamita, a la ley, a la ley Con pico de calle, a la ley, a la ley La luna reía, a la ley, a la ley Lo bueno no cae, a la ley, a la ley Hoy le di en dinamita, a la ley, a la ley Lo dije compadre, a la ley Por más que le dieron, a la ley, a la ley Paraguá no cae, a la ley La más falta que no tumben la luna, viejo Le di en dinamita, todo el pueblo lo sabe Le di en dinamita, todo el pueblo lo sabe Por más que le dieron, a la ley, a la ley Por más que le dieron, a la ley, a la ley Le di en dinamita, con pico de calle Le di en dinamita, con pico de calle Por más que le dieron, a la ley, a la ley Por más que le dieron, a la ley, a la ley A la ley, a la ley, a la ley, a la ley La ley, a la ley, a la ley, a la ley, a la ley Le di en dinamita, con pico de calle Por más que le dieron, a la agua no cae Por más que le dieron, a la agua no cae Luna sobre el jaragua